¿Conoce de la existencia de una institución denominada Comité de Salvaguarda de la Festividad Virgen de la Candelaria 2019? No, no, desconozco. Por lo tanto no sabe usted a qué se dedica, a quiénes le integra, nada. No sé, no, 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 desconozco. Una oficina no, pero sí conocemos a una comisión que se había nombrado hace ya creo tres años si no me equivoco, pero sin embargo nunca ha habido una oficina en la cual ya ha tenido que socializar a nivel de toda la región de Puebla. Sí, bueno, por haber estado inmerso dentro de la Festividad Virgen de la Candelaria, claro, hemos conocido el tema del Comité de Salvaguarda, ¿no? Pero ¿conoce usted quiénes le integran y qué labor cumplen y qué han conseguido hasta el momento? Bueno, hasta ahora por lo que vemos, bueno, todavía recién se han estado reuniendo. En la época en que nosotros también hemos sido directivos también ha habido varias reuniones, pero creo que no estamos activando, José, y creo que es muy importante activar este tema del Comité de Salvaguarda, ¿no? En las asambleas hablaron de eso, pero no desconozco, no los conozco personalmente. Bueno, tenía conocimiento en los años anteriores que se encargaba de poder ver la programación, sobre todo en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, pero solamente escuchaba en estas oportunidades, en vísperas ya de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, más no se ha escuchado durante todo el año que debería estar trabajando. Sí, claro, el Comité de Salvaguarda se formó a partir del comité que elaboró el expediente para la nominación de la festividad por la UNESCO. Entonces, una vez que se terminó de elaborar y hay una serie de actividades que exige la UNESCO que se continúen y eso se supone que tiene que hacer el Comité de Salvaguarda. ¿Conoce usted quiénes integran el Comité de Salvaguarda? Efectivamente, ¿no? O sea, digamos, solamente en temporada de la fiesta de la Candelaria aparece ese nombre, pero no sabemos quién lo representa, qué hacen, a qué se dedican. Entonces, yo creo, digamos, que la población, muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué será de estas personas? ¿Qué nombre es? ¿Con quién, digamos, coordina? No se ve eso, ¿no? Ahora, en estas últimas, por ejemplo, hemos visto la coordinación solamente del gobierno regional, municipio y la Federación del Folclor, pero no hemos visto, digamos, la participación directamente de esta organización que ha aparecido, pues, en la ciudad de Puebla. No, tampoco. Bueno, honestamente. Tengo conocido que es la Federación Folclórica, el gobierno regional y el municipio principalmente, ¿no? Mira, casi la mayoría de los que participamos en la elaboración del expediente, está el gobierno regional, creo que ellos tienen la presidencia, está el municipio, está la universidad, está, a ver, el colegio de Antropoulos, ¿quién más? Entonces, don Walter Rodríguez, como investigador independiente, creo que también estaba, no sé si seguirá, don Oscar Bueno, también como investigador independiente, hay una serie de, sí, sí, sí conozco. ¿Conoce usted qué labores cumplen y qué logros han alcanzado hasta ahora? Por lo pronto, yo, bueno, yo he estado un poquito desligado del tema de la festividad de la Candelaria, ya son dos años que yo he pasado de la Federación, pero no sabría decirte a ciencia cierta cuáles son los logros que se han conseguido hasta el día de hoy, ¿no? Desconozco, realmente desconozco quién es, en la actualidad, como ya hay cambio de gobierno, quiénes lo vienen integrando o si vienen reuniéndose. Supuestamente es para ver todo lo que es los jurados, salvaguardar las festividades en toda su normatividad, pero no se han presentado, no han dado un plan de trabajo, no han dicho cómo va a ser la salvaguarda, todas esas cosas, no, desconocemos totalmente. Mira, yo creo, en algún momento, porque yo participé en la elaboración del expediente y no participo en el comité de salvaguarda porque cuando juraron, o sea, lo nominaron oficialmente, yo no estuve. Pero durante los primeros años que no se hacía absolutamente nada, yo decía, mira, ¿por qué no renunciamos? Si renunciamos en bloque, así como para hacer sentir que... Porque si renuncia uno ya libera su responsabilidad, se salva solo, pero tenemos que exigir que ese comité funcione. Y había varias propuestas, habría que... Ustedes tendrían que rescatar cuál ha sido el plan de salvaguarda que se ha... Al cual se ha comprometido en la nominación, el país, porque no solamente es Puno o porque la festividad es del Perú, ¿no? Y el Perú, a través del Ministerio de Cultura, tiene que presentarlo. Entonces, el compromiso no solamente es de Puno, sino es del país. Como Ministerio de Cultura, yo creo que se ha hecho la investigación de la festividad, se ha hecho la investigación de la Diablada, se han presentado estos libros, estas publicaciones, y yo creo que eso son parte de las actividades a las que se compromete el Perú. Pero como Puno, Puno, por ejemplo, hasta donde recuerdo, había el compromiso de hacer un museo, ¿no? Inclusive se corrió la voz y la propuesta de que, ¿por qué no se rescata acá la prefectura, que es un monumento histórico, es del principio del siglo XX, es un espacio enorme, y se hace una especie de trueque o canje, y el municipio les da algún espacio, por ejemplo, que tiene ahí de la beneficencia, arriba de donde está el Colegio Champañat, creo que está, o sea, el San Juan de Dios, y allí que vayan los policías, allá que se construya, puede haber inclusive acuerdos, qué sé yo, entre ministerios, ¿no?, multisectoriales para esa actividad, y rescatamos este espacio, ¿no?, para, qué sé yo, un museo, sala de conferencias, proyección de películas para actividades culturales, acá está este local del municipio, donde funciona ahora la comisaría, ¿no? Bueno, podría, sería fantástico, por ejemplo, había esa propuesta y habían ideas, por ejemplo, no hay un museo etnográfico en Puno, o sea, ha habido iniciativas privadas, pero como iniciativas privadas la cultura no rinde y entonces yo mismo tengo problemas con la Casa del Corregidor, y no hay posibilidad de hacerlo, pero como parte del Comité de Salvaguarda tendría que hacerse, por ejemplo, un museo etnográfico o, qué sé yo, todas las actividades conexas a la festividad, que no solamente es las danzas, sé que ha habido un esfuerzo de catalogar algunas danzas, ¿no?, pero... En todo caso, digamos, no se conocen los logros y los avances, ¿sería bueno que se informe públicamente? Yo pienso que sí, que sería fantástico que haya una conferencia de prensa, por ejemplo, la Secretaría está a cargo del Ministerio de Cultura, que se haga una conferencia de prensa y que se avise que sea hecho. Ahora, yo creo que en su momento el Ministerio de la Gobierno Regional que tiene la presidencia, y en realidad no podía ser de otra forma, porque está representando, es una solicitud a la UNESCO, ¿no?, y no podía ser de una forma, entonces la presidencia del Comité se puso al Gobierno Regional. Pero, bueno, ustedes saben los logros del Gobierno Regional, que logros creo que es un eufemismo, ¿no?, sobre todo en cuestión de cultura. Finalmente, hablando de locales que deberían tener otro uso y servir más a la población pueneña, el local de la Comandancia del Ejército, ubicado entre el Quirón Los Incas y el Quirón Alfonso Ugarte, ¿no debería ser otro local a ser rescatado por nuestras autoridades y darle un uso colectivo de mayor beneficio a la población? Mire, yo sé, justamente eso puede servir de ejemplo. Yo sé que entre el Ministerio del Interior y en el momento el Ministerio que tenía que ver con el Turismo, creo que era, se hizo un trueque. Y en Arequipa, ¿no?, le dieron un terreno a los de Arequipa y el Ministerio de Turismo, en ese tiempo, en Tour Perú, no sé cuál es el nombre exacto de la institución, le dio este local. Pero yo pienso, igual, o sea, no solamente este local podría ser rescatado, habrían otros locales tal vez que podrían, por ejemplo, San Juan de Dios, por ejemplo, es otro local que debería ser rescatado, porque estamos perdiendo locales. O sea, ya casi no queda nada para propio de Puno, con identidad histórica, con acumulación de historia de toda la fundación de Puno para esos espacios. Entonces, vamos concluyendo, ¿no?, el local de la Prefectura, el local de San Juan de Dios, el local de la Comandancia y el Ejército deberían ser recuperados. Pero también el terreno, el gran espacio, el gran terreno del ferrocarril, ¿no?, que está completamente, incluso, deshabitado, parece realmente una construcción abandonada. Sí, pero ojo, que el ferrocarril y toda lo que es la infraestructura de atención, eso debería ser recuperado también. Y no solamente eso, también lo que era el puerto, o sea, en Afer tiene, inclusive si tú vas allí al puerto, vas a ver que tiene todavía su infraestructura, dice, venta de boletos, ¿no? O sea, ese local también tendría que ser recuperado para la cultura. También tendría que ser recuperado, por ejemplo, el astillero. El astillero puede ser un excelente museo de la revolución industrial, porque están allí un montón de equipos que se produjeron en esa época, se trajeron acá para el ferrocarril, y están allí, inclusive la draga. La draga es fantástica, o sea, podría, restaurada, es una reliquia. Restaurada esa draga, mira, te aseguro, que para el turismo, alguna vez se lo propusimos a algún alcalde anterior, pero igual la cultura no entra, o sea, esa es, yo digo, la identidad puneña está resquebrajada, porque, por ejemplo, el barco, el yabarí, los barcos que estaban, son de 1861, por favor, son de expresión de la revolución industrial que ya no hay. O sea, podría ser un excelente museo y podría lograrse tal vez algún tipo de apoyo de, no creo que de Inglaterra, porque está mal, pero, en fin, podría rescatarse todas esas reliquias que tiene Pono.